El atractivo facial no depende del color de ojos, ni del corte de cabello. Sin lugar a duda, el factor más determinante en la belleza es el desarrollo facial, es decir, la proyección hacia arriba y adelante del maxilar. Si el maxilar se encuentra proyectado, los rostros siempre serán atractivos. No importará el tamaño de la nariz, como el caso del modelo David Gandhi, quien a pesar de poseer una nariz de gran tamaño es atractivo. Tampoco será relevante la amplitud de la sonrisa, y podemos demostrarlo con el ejemplo de Fernanda Liz, quien a pesar de poseer una sonrisa estrecha y apiñada es atractiva. Y mucho menos será relevante el color de los ojos, lo cual puede exponerse comparando estos dos rostros. Si analizamos a detalle, podremos notar, que el rostro más atractivo es el que presenta mayor desarrollo facial, sin importar su color de ojos. Lo más curioso al respecto, es que la proyección facial no depende de los genes, sino de los hábitos de las personas. Aquellos que acostumbran a mantener una mala postura tenderán a sufrir un alargamiento del rostro llamado distorsión, mientras que aquellos que acostumbran a presentar buena postura desarrollarán una proyección del bloque mandibular. Estos cambios pueden darse a cualquier edad, si se modifican los hábitos, como el caso de George, quien a su edad de 35 años decidió dedicar tiempo a mejorar, logrando proyectar la estructura facial, volviendo a su rostro más simétrico en menos de dos años.